ALERTAS TEMPRANAS ALERTAS TEMPRANAS por William Calderón ALERTAS TEMPRANAS lo que va dejando un mal gobierno A 7 meses de la posesión del nuevo gobierno de Colombia preocupa que en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos el secretario de Estado Anthony Blinken no haya indicado que Colombia es un defensor de la democracia, también merece atención la manifestación de los fondos de inversión norteamericanos que se abstienen por ahora de traer dinero fresco a nuestra patria, otra pésima señal que prende las alertas es la venta inversa de 4.2 billones de pesos en TES sin duda alguna subirá el riesgo país, sobre todo por la sosora que produce la inestabilidad jurídica que emana de un gobierno que nos lleva hacia el despeñadero estamos advertidos repasando los siglos de historia de las relaciones binacionales Colombia- Estados Unidos es fácil deducir que el apoyo mutuo a través de la diplomacia en muchos momentos de crisis ha ratificado históricamente la convivencia con nuestro principal aliado y la importancia estratégica de nuestro país para Estados Unidos en América estamos advertidos de lo que corre pierna arriba en esta materia si por allá llueve por acá nos campa y se hundió la reforma política que quería imponer Gustavo Petro para favorecer esencialmente a todas las organizaciones sociales y partidos que hacen parte del pacto histórico a efecto de constituirse en un único partido la cereza del pastel era que senadores y representantes podían ser ministros y embajadores y una vez terminados en cargo volvieran a sus curules también buscaba la obligatoriedad de la lista cerrada ubicando a los actuales congresistas de manera descendente en el orden de la plancha de acuerdo a la votación con la cual fueron elegidos en 2022 evidentemente se trataba de algo absolutamente antidemocrático tales privilegios para los que hoy despachan desde el capitorio nacional fueron rechazados por la opinión pública el hundimiento del titanic se lució en el hundimiento del titanic de la izquierda roi leonardo barreras monte alegre ávil congresista y presidente del senado quien ya tiene su propia franquicia denominada fuerza por la paz para repartir avales y no necesita el permiso de nadie para hacer coaliciones o arreglos electorales en las distintas regiones del país irrumpe la nueva fuerza democrática la nueva fuerza democrática fue lanzada con bombos y platillos en la ciudad de Manizales junto a Omar Yepes Alzate por el expresidente Andrés Pastrán Arango que seguirá recorriendo el país promoviendo la auténtica doctrina del partido conservador hoy traicionada por los elegidos que se la entregaron casi que gratuitamente al neocomunismo que quiere dejar al país igualado en la pobreza sin salud y a los ancianos sin pensiones Pastrana tendrá candidatos a los consejos y asambleas así como también a las alcaldías y gobernaciones no solamente en nombre de la nueva fuerza democrática sino también en coalición con movimientos o partidos que se enfrenten al totalitarismo marxista el actual TNC no representa los valores del partido que el pincho Cepeda nos explique como cuadran en los postulados del partido conservador la violencia criminal que con la complacencia del gobierno se ejerce en varias regiones del país también podría decirnos sin el irrespeto a la ley y a la autoridad que tiene el monopolio de las armas por mandato de la constitución nacional forma parte del talante de los conservadores que responda cuando se volvió política del partido conservador secuestrar policías y miembros del ejército nacional desde cuando desde cuando señor Cepeda las vías de hecho y el desprecio por la dignidad humana y la propiedad privada hace parte del acervo doctrinario del partido que usted hoy dirige con atribuciones plenas para hacer directorios municipales y departamentales y otorgar avales políticos sin consultar a las bases regionales que menosprecian en voces de libertad ya son varios los congresistas del partido que han solicitado no solo que se convoque a una convención nacional sino también que el conservatismo se declare en oposición abierta y beligerante al gobierno de los delirantes que con sus ocurrencias quieren cambiar la realidad a base de mentiras y fábulas con un total y absoluto desdén por lo técnico y sobre todo por la sostenibilidad fiscal del país merecen mención especial merecen especial reconocimiento las voces valientes de los senadores Mauricio Giraldo y José Alfredo Marín que junto a los representantes Luis Miguel López y Luis Eduardo Díaz Mateus para evitar mayores daños colaterales en el desempeño electoral de octubre venidero han expresado sus opiniones de manera franca la pregunta fregona a que va tanto el presidente Gustavo Petro a Venezuela 4 veces en 7 meses en que condiciones va a adquirir Ecopetrol la empresa petroquímica Monómeros que surte a Colombia el 37% de los fertilizantes agrícolas y cuya compra puede afectar gravemente los activos de nuestra petrolera que en las que se mantienen de la zona de la ciudad y la vía y la vía